hola a todos a otro vídeo más bueno vamos a empezar una nueva serie que va a ser este naruto shippuden legend akatsuki origin bueno vamos nunca lo he nunca lo he jugado así que no sé con qué me voy a encontrar vamos al idioma español perfecto inglés japonés perfecto el tema de la música mensajes rápido el tema de sonido le tuve que bajar a la música el diálogo los diálogos vamos a dejarlos así así que vamos a darle a nueva partida bueno no sé con qué me voy a encontrar vamos a ver qué tal es pero se me gustaría que esto se podía poner automático pero bueno no no o le te va sakura jango no ii otoco ni se o no ah o no 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 o ¡Eso es...! ¡Claro! Se ha que lograr que el pueblo se sientan en un poder de la mañana, ¿no? En las que... ...y los que se sienten en un bosque, ¿qué te gusta si pones los delante? ¿Si has habido, ¿entendrán la foto? ¿O? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$%!! No quiero morir, ¿no? ¡Hahahaha! ¡Eso es un hombre de los enemigos! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es el hombre! ¡Eso es lo que te mataste! ¡Naruto! ¡Es un hombre muy importante! ¿¡¿Eso?! ¡No me importa! ¿Ero se ha empezado a hacer el año pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué es capaz? Perfecto. A ver. Ok. Ok, hay niveles. Se ve que el RPG no lo van a dejar. Yo creo que este sí lo jugué. Ok. Pulsa para cambiar el ángulo de la cámara. Pulsa Sergei para doblar el ángulo. Ok. Pulsa... Bueno, esto es lo que estuve viendo. Chatada de hierro. Bueno, por lo menos tiene auto... O sea, puede fijar a los enemigos. Ok. Pulsa uno de... Si te atacan para hacer técnicas de imitación... Eh... Imitación, sí. Y responder por detrás. Ok. Cualquier botón... Los daños reducen el índice de resistencia. Vigíralo durante la batalla. Si llegas a cero, la partida termina. Ok. Esa es la vida. Ok. Vigíralo durante la batalla de ninjutsu para hacer ninjutsu. Pulsa los botones asociados a un ninja. Y esto... Eh... A ver... Rasengan. Rasengan. Ok. Creo que sí lo jugué. Bueno, de momento es fácil. Ok. Se puede combinar. Ahí. Ok. Es complicado. Se puede cagar el chaca con algún botón. Mantén puesto el triángulo para abrir la batalla de ataque. Recuperación. Usa el panel de ataque para cambiar los objetos equipados. Usa el panel de recuperación para usar el distante objetos. Mantén los triángulos y tenemos eso. Ah... Ok, 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 ok. Colócate en un punto del guardado para guardar los progresos de los ninjas. Guardan con frecuencia. Ah, y ahí se guarda. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Creo que lo jugué. Creo que lo jugué. Creo que lo jugué. No se lo jugué. Ok, ok. No se lo jugué. ¡No se lo jugué! ¡Ah, ah! ¡Ahora! ¡No se lo jugué a las piernas de la pata! ¿Eh? ¿Naruto? ¿Naruto es algo? Hay en la pared, medio borroso pero es un póster de Naruto. Sr. A...Sakura... Sr. Sr. S-Sakura-chan... Sr. Sr. Naruto, ¡está bien! ¡No! ¡No! ¡No me haces más alto! ¿Oh? ¿Y eso? ¡No me haces un buen trabajo, Naruto! Pero, no solo lo cambiaste. no es solo tu. ¿Cómo? ¿Estas parecido como una mujer? ¿Estás bien? No te digo nada. No te digo nada. No te digo nada. No te digo nada. ¡Ah! ¡Aah! ¡No se sabe que no se sabe que no se sabe nada! ¡Ah! ¡No se sabe que no se sabe que no se sabe! ¡Hace bien, Sakura! ¿Estás bien con la tienda? ¡Centra bien, Jiraya! ¡Ahora, tu es que me invitaste a pasar por el plástico! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, ya andi, ya andi, ya andi. Oh... A ver que hay ahí... Este no me tiró nada. ¿Esto qué hay? ¿Pil? Ok, ya andi... Así que... Vamos a guardar... Mi pregunta ahora mismo es... ¿Peleo contra ellos? ¿Pero puedo irme directamente? Ok, me puedo ir directamente. Ok, ya andi, ya andi... Hmm... ¿Pero qué? ¿Por qué se ven acá? ¿Has vuelto a la tarde? Ya andi, ya andi. ¿Y o no es una hora de irme? Algo curioso, quiero que te acompañe a tu profesor. Pero... Si... Aquí está... Lo malo de esto es que, claro, como ya... Me lo vi en... En el autochipo de... ¿Cómo se llamaba? Eh... ¿Ultimeto Impact? Ah, caro, miro no lo creo... Esta parte, ya la he visto varias veces, así que como que ya es aburrido. Aquí es el lugar de los primeros que se han visto. Antes de que no me estén desayunados a las personas. Cuando... Noviembre, me esperaba que... Noviembre, noviembre. Noviembre, noviembre. Noviembre, noviembre. ¿Pero qué te ha hablado? ¿Pero escucharon mis compañeros? El nombre de los Kinkusuke es Kinkusuke. Pero... no hay tiempo que quitarle a los espacios. Bueno, vamos a empezar. Las reglas son las mismas. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. No, 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 no. Es una sensación que no hay que hacer, ¿verdad? Bien, entonces, ¡estámoslo! Ok, a ver, no Oh, que difícil es engancharlo Será posible Ok, eso se tira Que, como estoy acostumbrado al otro Que podías usar el chakra y después apretabas para correr Y corría más rápido Y acá no Es como que, uff Pero hijo de puta No No Ok Las peleas Como que, uff Están bien, pero le faltan un poquito más de velocidad Por así decirlo Aún lo que, vamos Se aprendan más ¿Quién tiene permiso de usar el Sharingman? ¿Quién tiene permiso de usar el Sharingman? Un poco de trampa Curándome, pero bueno Si el juego me lo permite Bueno, tienes el salto Pero tampoco es la gran cosa, sinceramente Ya va a estar con el Sharingman, loco Me estás hinchando las bolas con el Sharingman No, no Ok Ah Perfecto, sigamos Es mucho porque es esperar simplemente a que se le pase un poco la tontería y... Sigue con el ataque Si es con el ataque Joder Comete esa Esperamos ¡Qué falso! Como que la pelea está haciendo bastante fácil O sea, el único jodido es que vamos, tira el Sharingman y no le puede despegar Pero ya despego por lo demás Bastante fácil Y listo Tres Tres Tal vez Tres 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 ¿Qué tal? Tres ¿Cómo que sevora con la clocksa? Si O ¿Tres Tres 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 Seguimos que se hacía. ¿Vamos a ver cómo se puede ver el video? ¿Estás moviendo? No hay que volver a volver. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¡Eso es lo que pasa! ¿N-¿Qué? ¿Eso es lo que pasa? Yo no puedo decir que soy un hombre que no se puede ver nada. Bueno, esto es diferente En serio En serio En serio, Kakashi, en serio Bueno, por lo menos han hecho cosas diferentes para que no sea igual todo Bueno, supongo que con esto ya hemos terminado todo lo que pensé en el tutorial, perfecto Ok, también sube de nivel cuando pasa la fase Escenario añadido al modo escenario Sakurikashi desbloqueado Modo batalla desbloqueado Modo visión desbloqueado Sí No ¿Quieres guardar? Ahora sí A ver si Ah, y acá tienen los otros modos Modo misión Cambiar equipamiento Tienda ¿Qué onda con la tienda? Pergaminos Combinar, vender, equiparse ¿Y esto qué onda? Ah, mira Ataque Para Combinamos ataque Y le damos a ninjutsu Ataque por dos Amigo Y no tengo más Ok, ¿y esto es para comprar? Solo Kakashi Solo Naruto Rasenka número uno Eh, ¿listo? Bueno, vamos a dejar esto Ah, acá combinar Vender Equiparse Naruto Equipar Ajá Ahí Ok, es como el Kizuna Dry Que Con tema del pergamino Y demás Así que sí Por lo visto Voy a tener que hacer Misiones secundarias Por el simple hecho De conseguir mejores pergaminos Ay, ok Bueno, vamos a guardar Una segunda vez Y ahora sí Ya lo dejamos por aquí Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si se dejó un like Comenta y si se puede suscribir Al canal Si no es así Pueden un delay Que no pasa nada Y nos vemos En el siguiente video No